hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un videito acerca de cómo me ha ido con mis ventas estos inicios del mes de noviembre les voy a estar mostrando algunos artículos de los que he vendido les voy a hablar en qué plataformas los he estado vendiendo y en qué otras plataformas no he vendido absolutamente nada este mes entonces vamos a comenzar con la plataforma de ebay y bueno en la plataforma de ebay lo primero que traigo es el suéter calvin klein del que ya les había hablado en un vídeo que pensé que me estaban haciendo fraude este suéter lo compré en un en un outlet y lo vendí por 30 dólares de este artículo yo quería tener más ganancia pero pues ya les conté lo que sucedió y por qué es que se fue en 30 dólares lo siguiente que venía en la plataforma de ebay fue esta jacket para motociclista que se supone que se calienta por dentro esta chamarra me la donó mi hermana porque su esposo ya no la ocupaba y en este tipo de artículos en los que no no está tan familiarizado tienes que invertir tiempo investigando cuál es su funcionamiento sus especificaciones etcétera porque tienes que ser muy cuidadoso a la hora de ponerlo en la descripción en este caso les digo es una chamarra que se calienta por dentro y trae hay algunas conexiones pero lo que no trae son los controladores que dicen que eso se venden por separado entonces toda esa información la tuve que estar investigando en internet porque si no a veces la gente piensa que incluye por ejemplo en este caso los controladores y de repente tienes problemas ahí con los retornos entonces esta la acabo casi de vender estoy esperando que no haya ningún reclamo por parte del comprador porque luego ya ven que tenemos sorpresas pero por eso les digo que es muy importante investigar este tipo de artículos que usualmente no vendemos no luego tengo aquí esta playera es una playera sencilla negra nueva ya tenía bastante tiempo en mi closet y se fue muy económica por 13 30 pero también la conseguí muy barata entonces pues obtuve ganancia y ahorita tengo que enviar esta blusa de la marca dress barn es una blusa usada es una talla 3 x y se vendió por 25 dólares les digo ahorita la voy a empacar para enviarla ahora vamos a pasar a la plataforma de mercado en mercado y hoy precisamente en la mañana se me vendió este espejo es de doble cara este era un espejo que nosotros teníamos aquí en nuestro baño pero la verdad que no le dábamos un uso entonces le dije a mi esposo que lo iba a vender él lo había comprado no quería que lo vendiera le digo pues que en realidad no lo usamos no entonces lo limpie perfectamente y el día de hoy se vendió y bueno aquí algo curioso el comprador es de hawaii y me dijo que si podía yo cambiar el envío de la paquetería porque yo lo tenía con fedex y me dijo que si lo podía cambiar por favor a usps porque es la única manera en la que ellos les permite comprar el artículo por medio de esa paquetería sin embargo el costo es más caro pensé que me iba a pedir un descuento en el artículo pero no simplemente cambié la paquetería y lo compró sin ningún problema en esa misma plataforma de mercari también estuve vendiendo este pantalón de mezclilla para hombre fíjense que últimamente los pantalones de mezclilla sobre todo en la plataforma de mercari me los han comprado cuentas que se ven que están realizadas recientemente que no tienen fotografías y que el nombre de usuario no es un nombre como tal sino que son como números y cosas así y siempre me surge la incertidumbre de que si todo irá bien de que si no me lo regresarán y afortunadamente todos los pantalones que he vendido me han liberado el dinero y todo bien ahora lo que sí es que los compradores nunca me califican en el momento en que les llega el artículo yo tengo que esperar que pasen tres días para que mercari en automático me libera el dinero pero les digo las transacciones han ido bien afortunadamente pero es curioso que se estén dando solo con pantalones de hombre en mi caso en la plataforma de mercari también estuve vendiendo este suéter abierto de la marca de calvin klein de mujer era usado se fue por 18 dólares y estuve también vendiendo nuevamente les insisto aquí este pantalón de hombre nuevo y lo mismo el comprador había abierto su cuenta recientemente no tenía fotografía no tenía otras transacciones sin embargo todo fue bien con esta compra no tuve ningún problema y también estuve vendiendo aquí este mes la plata en la plataforma de mercari este vestido largo de fiesta fíjense que yo no tengo nada de suerte con los vestidos largos y tengo unos preciosos en las plataformas pero no se me vende yo creo que este es el primer vestido de fiesta que se me vende y se fue por 50 dólares es de la marca alex evenings una marca reconocida para vestidos de cóctel o de fiesta lo tenía más caro pero lo fui rebajando rebajando hasta que bueno no se fue en un mal precio no sé si ustedes vendan igual vestidos de fiesta comentenme por favor cómo les va porque les digo que es algo que en mi closet casi no se vende ahora vamos con la plataforma de postman aquí en la plataforma de postman estuve vendiendo este pantalón que es este era un pantalón de mi marido pero como son de los slim no le gustaba porque son como apretaditos no entonces aquí estuve como negociando con el comprador porque su primera oferta creo que fue de 15 dólares luego 18 y bueno al final se fue en 25 dólares pero bueno no me quejo entonces ahí estuvimos en una estira y afloja de oferta y al final bueno llegamos a ese precio intermedio también estuve vendiendo aquí en la plataforma de postman esta cuellera es como una bufanda pero es totalmente cerrada esta era mía pero la verdad no le daba mucho uso estaba casi nueva y pues se vendió déjenme decirles que esta pieza también ya tenía tiempo en mi closet pero bueno se vendió por 15 dólares otra pieza que también vendí en postman que yo creo que también tenía como año y medio ya en mi closet es esta playera de aeropostal es nueva con etiqueta la compré precisamente en la tienda pero en el área de sale y se fue por 19 dólares también otra cosa que estuve vendiendo aquí en postman son estos tenis de niños los tenis muy pequeños que fueron una donación se encontraban casi nuevos en perfectas condiciones pero obviamente puse que estaban usados las fotografías todo y se fueron por 21 dólares realmente no es una marca como muy reconocida ni nada pero se fue fueron bastante bien y ayer vendí este legging nike miren eso es un legging muy bonito no es nuevo es usado el que yo tengo está en buenas condiciones talla m una talla pues bastante vendible y se fue por 30 dólares que precisamente también lo tengo que enviar el día de hoy en oferta fíjense que no he vendido ahorita físicamente pero se me estuvo vendiendo esta playera de hombre de all navy aquí ustedes van a ver el precio de 16 sin embargo me mandaron una oferta de 10 dólares y la acepté porque la conseguí muy económica entonces ya se fue también estuve vendiendo este chaleco peludito es peludito de enfrente y tejido por la parte de atrás es una talla 2 x l y se estuvo vendiendo en buen precio por 30 dólares sólo vendí estos sólo he vendido estos dos artículos aquí en offer up ahora en las otras plataformas como vintage curtsy y de pop no he vendido nada todavía fíjense que por ejemplo en de pop me han mandado como 45 ofertas las cuales he aceptado pero al final no las han pagado entonces no enviado el artículo yo creo que las plataformas deberían trabajar como mercari y postmark en el momento en que tú ofertas es porque ya estás poniendo el dinero listo por si el vendedor acepta tu oferta porque si no al final del día a veces no se concretan las compras como ahorita les digo en depop porque te mandan una oferta sin el compromiso de compra sin que a ellos les retengan el dinero y al final entonces aunque tú lo aceptes si no están como muy interesados o si tardaste algunas horas o incluso un día pues la compra no se lleva a cabo entonces eso es lo que ha sucedido en depop en facebook marketplace no he vendido absolutamente nada se me ha hecho muy raro porque era porque era una plataforma bastante movida pero no he vendido nada por ahí me quisieron hacer un scan del que les voy a hablar la siguiente semana les voy a estar contando para que ustedes también tengan cuidado y en la plataforma de curtsy tuve una oferta de una playera pero normalmente no acepto las ofertas luego luego porque como que doy tiempo de si se venden en otras plataformas o en esa misma al precio completo pero esta chica canceló la oferta como a la hora entonces bueno ya no ya no se concretó ahí la compra y bueno esos son algunos de los artículos que he vendido en las plataformas y bueno ahorita es viernes es fin de semana fin de semana es movido normalmente para las ventas entonces pues a enlistar a promover artículos a mandar ofertas y a seguir vendiendo y bueno pues eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero la información les haya sido de utilidad si es así no olviden regalar un like y suscribirse al canal nos vemos en un próximo vídeo bye